La hermosa Carlita nos presenta este Chevrolet Aveo modelo 2014 en color rojo Victoria. Esta unidad la encuentras con un motor de 6 cilindros, transmisión automática, aire acondicionado, bolsas de aire, rines de acero. Este Aveo puede ser tuyo por $124,000 pesos. Llámanos y agenda tu cita al 89 89 30 51. Ven a conocer todas nuestras unidades que tenemos para ti. Te estamos esperando. ¡Gracias!